Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro invitado es Luis Beltrán Pérez, PH de psicólogo, emprendedor, él es de la firma Calidad Mental, un consultorio de naturaleza interdisciplinaria, en el cual laboran profesionales de distintas disciplinas y se hace terapia clínica e investigación. Así que muy importante tenerlo acá con nosotros, Luis, bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar, porque el voz a voz es importante, pues obviamente decíamos ahora para dar a conocer un servicio, pero hay que ampliar el abanico de oportunidades y de todo lo que nos ofrece el mundo moderno. Sí, es cierto, y ha sido parte de nuestra experiencia. Nosotros creíamos que toda idea de negocio se debe acreditar por sí misma, por la calidad que tiene, y que no había, como decía, de hacer tanta divulgación y sistematización en eso. Y realmente, pues, ha sido efectivo, pero cuando uno tiene ideas de crecimiento no es suficiente. Entonces, esa ha sido como nuestra valoración hasta el momento. Valoramos ese punto de decir que el voz a voz es muy importante, porque es un validador fundamental los resultados que uno pueda presentar en su empresa, pero ya cuando se trata de dar a conocer a mucha gente esas ideas o esos resultados, entonces se queda uno cortico frente a esos hechos. Luis, eso significa, de lo que usted me dice, que ustedes consideran que es muy importante hacer inversión real en temas que tengan que ver con mercadeo, con dar a conocer la marca. En el caso de ustedes, ¿cómo lo han hecho? Pues de eso ya estamos absolutamente convencidos, claro, es una parte fundamental de la empresa. Pero como te decía, nosotros básicamente lo que hemos hecho es una divulgación voz a voz. Los resultados de una persona se los cuenta al otro, o a la familia, o lo que sea. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, va acudiendo la gente, y ya cuando llegan, pues, obviamente es un terreno muy ganado el que tenemos, porque la gente ya llega convencida de que eso sí sirve. Y no van solamente con la expectativa de esto, ¿qué será?, ¿qué repercusiones tienen?, sino que ya tienen elementos de certificación y comprobados, porque ya vieron el caso del hijo, del sobrino, de la tía, etc. Lo que pasa es que, en este momento, en nuestra empresa estamos en un periodo de crecimiento y expansión, que es lo que queremos hacer, y ahí es donde vemos que solamente el voz a voz no es suficiente. Muy bien, vamos con Elisa Bustamante, ella es de Créame y tiene algunas preguntas para ustedes, y también está conectada ahí con la gente que nos escribe a través del chat. Bueno, fácil, les puede, señorita. Tranquila, don Luis. Don Luis, cuéntenos un poquito toda esa experiencia que han tenido a nivel comercial, porque ustedes ya llevan varios años haciendo validaciones comerciales y probando diferentes modelos para lograr ese voz a voz que tienen en este momento, que les ha permitido esa expansión. Perfecto. De todas maneras, para que la audiencia nos entienda, nosotros lo que hacemos es regular las ondas eléctricas del cerebro con unos aparatos especiales. Les quiero contar que los astronautas de la NASA le regulan el cerebro con estos mismos aparatos. Entonces, podemos potenciar a la gente en capacidades mentales, tener más atención, más concentración, más memoria, o también podemos corregir patologías, ¿cierto? La ansiedad, el estrés, trastorno de pánico, migrañas, cefaleas, problemas de sueño, trastorno alimenticio, muchas cosas. Bueno, en relación a lo que me planteas, entonces la cuestión sería la siguiente. Nosotros en este momento, a partir de los validadores que son los mismos pacientes y los resultados que ellos ofrecen, pues vemos que las personas se acercan con mucha credibilidad. Pero, cuando pretendemos crecer y llegar a lugares donde no saben de eso, donde tienen cierta prevención con la aplicación de las nuevas metodologías al control del cerebro, entonces ahí hemos tenido un poquito de dificultad. Por eso, pues últimamente estamos valorando mucho todas las funciones del mercadeo, de la publicidad y ese tipo de cosas. ¿Cuál ha sido la limitante? Que no encontramos personas como expertas en este campo de la salud y específicamente de la salud mental. Entonces, mercaderistas, y hay muchos, pero pues venden galletas, productos de primera necesidad, pero ya estos otros productos que son como más elaborados y que están, digámoslo así, a otro nivel, ahí ya la cosa no es tan fácil. Luis, ¿cuál es la pregunta que usted tiene hoy para nuestro experto invitado, Andrés Ochoa? Mira, Andrés, yo quiero preguntarte específicamente cómo hacerle la venta, no específicamente a la persona, a un público masivo, pues, sino cómo hacerle la venta al cerebro, para que la gente pueda ver las bondades o las facultades de inmediato. Bueno, muy bien. Una última intervención, mirando aquella cámara, nos dice por qué hacer negocios con ustedes, por qué solicitar esos servicios. Bueno, mira, digamos que la gente está relativamente convencida de que debe cultivar su cuerpo, sus músculos, tener buena salud física, pero realmente con la salud mental apenas está entrando como en esa necesidad. Entonces, nosotros estamos apoyando esta nueva tendencia que es cómo cultivar el cerebro, cómo desarrollarlo mejor, cómo hacer que el cerebro dé su máxima potenciación, dado que si nos atenemos a la misma frase, pues, de Einstein, el hombre no llega a desarrollar ni el 10% de la capacidad de su cerebro. Entonces, cómo ofrecerle a la gente posibilidades de que realmente cultive todas esas facultades que muchas de las veces ni siquiera saben que las tienen. Luis, muchísimas gracias por contarnos sobre su emprendimiento, por la pregunta que también le hace a nuestro experto. Y vamos con las conclusiones que nos tiene Elisa Bustamante. Bueno, como nos hablaba don Luis, el negocio que ellos están manejando en este momento es muy técnico, es altamente técnico, en donde ellos van creando esa gestión comercial por medio del voz a voz. Los mismos clientes son los que validan la efectividad del servicio que ellos van prestando. Es muy importante cuando se trata de un servicio técnico implementar estrategias de comunicación que les ayuden a llegar a esos públicos. ¿Por medio de qué? Identificar cuáles son esas necesidades, cuáles son esos dolores de esos clientes a los que yo le estoy llegando para ofrecer mi servicio y que ellos lo vean como la solución a esos problemas que tienen en este momento. ¡Gracias!